buenas tardes vamos a ver la siguiente parte del lavadero de coche que ya tenemos hecho aquí la tercera parte y consiste en las cuatro funciones normales que tiene un lavadero coche enjabonado lavado aclarado y secado ya la tenemos ahí las cuatro funciones ahora ya una vez que tengamos las cuatro funciones hecha pues aquí he comentado que un lavado se compone de aquí enjabonado y lavado y aclarado y un secado ahora tenemos que hacer la configuración de los programas para que llamen a estas funciones las veces que nosotros escribamos en la equis vale por ejemplo si un enjabonado tiene que hacer los dos veces pues llamamos a un enjabonado un aclarado después otro enjabonado o enjabonado otro aclarado y luego le damos un lavado o bien enjabonamos lavamos enjabonamos lavamos y después aclaramos o lavamos primero y después enjabonamos y después hacemos en fin los programas que quieran ya lo pueden hacer con estas cuatro funciones y ahora vamos a ver las funciones que son el aboido son iguales es decir vale enjabonado y aclarado exactamente igual vamos a ver enjabonado enjabonado lo que hace es que hecha jabón ven que tiene aquí lo verde del jabón vale está jabón enjabonando y ahora va hacia allá echando jabón ahí está está es lo mismo que el aclarado que es lo mismo que el enjabonado pero echando agua ahora no echa en lo verde echa agua clara entonces así y la clara así esto se mueve estaría echando agua por este pilar pero por el ahorra parte de 10 por aquí cuando termina desconecta ahora vamos a ver lavado y secado que es lo mismo solo que lavado es con esta figura y secado con esta esto gris son los sensores vale y este cuadrito verde es rojo si el sensor se está activo porque porque yo no puedo estar aquí dándole a esto para que haga aquí le doy otra vez y le doy otra vez eso no lo podemos probar así evidentemente entonces el código lo he hecho para que él mismo se simule su sistema de sus sensores vale en este caso este es el sensor de la izquierda del de la pieza esta este es de la derecha y este es de la del rulo que está de la secadora que está aquí de atrás que lo vamos a ver ahora por ejemplo vamos a hacer un lavado un lavado si vamos a ver como esto se pone rojo cuando va detectando el perímetro del coche así no exacto pero ya lo vimos el vídeo anterior ahí va lavado vale vamos al lavado y ahora vean que esto va bajando ahora detecta el sensor de este lado porque este ya no puede ahora detecta este cuando pasa detecta este y va haciendo el perímetro y llega al final y ahora sube aquí lo ven que sube ahora este es lo mismo que este pero con este con esta figura que sería el secado así es lo mismo detecta va rubiendo va secando vale y ahora va y ahora hace el paro contrario va secando detecta el otro sensor y hace así y llega al final y sube vale no es necesario que haga la figura del coche tal cual ahora vamos a observar este detalle vean que cuando esto pasa de la mitad esto se va por detrás del coche ahí va lavado cuando esto pase de la mitad del coche esto se va a ir atrás lo ven y ahora cuando pase de la mitad hacia adelante se va a venir al frente lo ven ahí está lo mismo ocurre con la turbina del secado cuando pase la turbina de la mitad del coche esta turbina se va a parte de atrás y cuando venga hacia la derecha ven que está detrás del coche detrás ahora cuando pase hacia adelante la turbina se viene hacia adelante ahí está vale y sube lo mismo que el otro aquí he visto yo que este sensor no se ha desconectado vale vamos a ver lo que lo acabo de hacer y creo que hay un problema ahí porque para acá viene desconectado sube va echando aire seca por aquí ahora vuelve hacia atrás el sensor este ya no detecta nada detectaría este ven este se ha quedado conectado ese hay que desconectarlo vale eso ya lo vemos en el próximo vídeo lo importante es que funcione bien entonces por ejemplo un lavado sería enjabonado lavado aclarado y secado vale eso sería un programa pues entonces el programa empezaría así enjabonado cuando termine de enjabonar hace un lavado vean también que cuando hace lavado esto se une al coche esto se une vale a la hora de estos se unen el agua sale cuando termine el lavado esto se separa del coche y este también y la rueda esta se separan también ven ya se ha separado ven sube y ya está ahora el aclarado sería el tercer paso del programa bien está echando agua clara y cuando termina ya pues el programa es así ya terminado secado ahora viene el secado sería un programa muy facilito que sería recorrer los cuatro pasos que hay aquí ahora ya vamos a configurar programas vamos a ir conectando las variables con el PLC y poco a poco vamos a hacer nuestro lavadero de coche vale luego si quieren le ponemos aquí unos semáforos le ponemos aquí una barrera le ponemos lo que quieran pero vamos eso ya es superficial y como detalle constructivo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto